Amilcar Antognoni, antes de ser consultor político de primera línea y antes de incursionar en el marketing político, fue periodista deportivo en el diario La Nación y tuvo un conocimiento muy estrecho de todo el deporte y de los personajes que nosotros estamos hablando. Por eso quería entrevistarlo. Buenas tardes, Amilcar. Hola, Edgar. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Vos que, bueno, conoces a muchos o a varios de los personajes que aparecen en estos días por las noticias, ¿cuál es tu análisis? Es decir, ¿Blatt resiste la presión? O, como escuchaba recién a Román Lechman en otra radio, decía, esto fue lanzado por Estados Unidos y de esto no se vuelve. La verdad que no lo sé si va a resistir la presión. Toda la apariencia daría que no. Que se reelige mañana para poder negociar desde una posición distinta en la que negociaría si desistiera de su candidatura mañana. Déjame que te diga que yo hace muchos años que dejé de ser periodista deportivo, pero, mejor dicho, de trabajar de periodista deportivo. O sea, es que eso no se deja nunca, ¿no? Así es. Y es verdad, yo conocí a Leos cuando era el dueño de la Confederación Sudamericana de Fútbol, antes de la Colmebol, de esa época venimos, y, bueno, también a Blatter y a Grondona, por razones profesionales. Yo no sé si va a resistir más allá de mañana Leos. Lo que sí me parece que estamos frente a... Bueno, vos sos más joven que yo, pero ¿te acordás? ¿De azules y colorados? Así es. Estamos frente a azules y colorados. Tiene razón la justicia norteamericana con todo lo que dice la FIFA. Y seguramente todos los acusados son... Seguramente estarán culpables y será un acto de justicia. Ahora, esto que hace Estados Unidos como gendarme del mundo puede derivar en que la UEFA tome el control de la FIFA, y entonces nosotros, que no somos de Europa, por más que creamos que lo somos, vamos a terminar de desaparecer en el mundo futbolístico. Brasil, nosotros, Sudamérica, y todo se hará como Alemania, España, Francia, Italia, Inglaterra quieran. No por eso vamos a dejar a Blatter ni a consentir lo que hacía la FIFA. Pero acá hay otras luchas que además se apoyan en la evidente corrupción de esta gente, ¿no? El tema de la televisación, el negocio del marketing deportivo y todas estas cosas que aparecen como imputadas por la justicia de Estados Unidos. Se las presenta como lo que ha corrompido a la FIFA. Pero aparecen muchas empresas involucradas, no solo del marketing deportivo, sino del consumo masivo mundial. ¿Cómo crees vos que van a reaccionar esas empresas? ¿Se van a desprender de la FIFA? ¿Van a seguir vinculadas? ¿Apoyan esto, que es el fútbol espectáculo, que parece que es lo que apoya a Platini, el presidente de la UEFA, que quiere tomar el control? ¿Hace un tiempo asistimos al desmoronamiento de, bueno, no es comparable, porque era un atleta, Tiger Woods, que consistaba a miles y miles de intereses de sponsoreo y millones de dólares, y ni bien de un traspié las marcas salieron corriendo. El negocio del fútbol tiene que ver con 2 o 3 mil millones de personas en el mundo. Las marcas de productos masivos no quieren esto, pero esto en la FIFA ya pasó, Edgar. Ya ha pasado cuando quebró ISL, que era nada menos que la empresa inventada por la FIFA y creada por la FIFA para que maneje su imagen, y quebró fraudulentamente. No estaba Estados Unidos en el medio, la dejaron quebrar. Yo creo que a Blatter y durante los próximos meses le van a rajar, perdón por el término, pero le van a rajar todos los sponsors o se van a manejar con mucho cuidado. Pero nadie resiste ahora el 6 de junio, por más que lo organice la UEFA, los derechos en el mundo no los maneja la UEFA, juega en Barcelona, juega a la final de la Champions League y contra la Juventus, y ese es un espectáculo mundial. Entonces me parece que limpiar la FIFA va a ser una ardua tarea, pero en el fondo hay una discusión de qué es democracia y qué no es democracia. Están todos indignados porque el voto de Jamaica vale lo mismo que el voto de Alemania. Bueno, entonces hagamos voto calificado, y si Jamaica no tiene por lo menos un equipo que se clasifique cada tanto para un mundial, no lo dejemos ser parte permanente de la FIFA. Pero si son parte votan, y si no, no son parte. Y hay 209 partidos, creo que 7 más que en las Naciones Unidas. Tal vez ese es el problema, ¿no? Bueno, esto me lleva a otra pregunta, Milcar, que es cómo es esto, cómo se debe ser en la Argentina, si está bien o no, porque en la Argentina el voto de Boca vale igual que el de Desamparados de San Juan, en el caso de elegir autoridades en la AFA, ¿no? Por eso sigue existiendo tal vez el Desamparados de San Juan. Por eso la Argentina no es España, donde todos juegan por un título. Yo no estoy defendiendo las barbaridades que tanto vos como yo, como toda la gente que está escuchando, sabe que se han hecho en la AFA, y cómo con los votos de los equipos chicos yo me hago fuerte porque con poco les doy. Pero es también evitar que los más poderosos tomen el control definitivo. Que Boca y que River jueguen en el horario central los domingos, eligiendo el árbitro, que, digamos, debe haber un punto intermedio entre el voto de Desamparados de San Juan, que vale igual que el de Boca, al control absoluto de la AFA que quieren tener los equipos grandes, ¿no? No solo Boca y River. La última, Milcar. Hoy Aníbal Fernández habló de la posibilidad de, llegado el caso, y se copeteó y se tituló mucho con esto, intervenir torneos y competencias a raíz de la aparición de Alejandro Bursaco en medio de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No estaremos exagerando, ¿no? Alguien no se querrá manotear a una empresa en toda esta complicación, porque no entendí por qué hay que intervenir una empresa si Alejandro Bursaco no es el dueño, sino que no es un accionista, es un funcionario, un ejecutivo de la empresa. Sí, Alejandro es el CEO y creo que tiene, según la información, porque yo jamás había un papel, el 20% de la empresa nada más. De modo que no es el dueño ni mucho menos. También me parece desmesurado, salvo que haya incurrido en delitos la empresa y lo demuestre y irá a intervenirlo. Es probable. Lo que pasa es que Edgar en toda guerra, la primera víctima, la frase vieja, es la verdad. Y hoy está la gente desesperada, alguna gente diciendo qué bárbaros que son estos del gobierno que durante seis años fueron socios de Grondona, pero Grondona tuvo más de seis años en la AFA y tenía antes otros socios. Entonces yo creo que cualquier acción en contra de torneos y competencias no hay que consentir ningún delito, pero ahí laburan 800 personas en forma directa, le da trabajo en forma indirecta a 1.500 personas más. Si Bursaco fuese culpable de algo, y la justicia de Estados Unidos lo dirá, y la de acá, que pague lo que tenga que pagar. Ahora, manotear la empresa, me parece, sí que es aprovechar la volada. Y ahora sí que es la última. Amílcar, en el escenario, mucho se ha hablado de la Conmembol a propósito de las derivaciones de lo que pasó entre Boca y River en la Bombonera, y ahora aparece la Conmembol de vuelta en mitad de todo esto. ¿Vos crees que estas reformas que se parecen exigir en el fútbol global llegarán a Sudamérica? ¿O Sudamérica va a decir, nosotros tenemos nuestros usos y costumbres y resistimos? Estamos cerca de un sisma. Estamos cerca de tener la Confederación Americana de Fútbol, la UEFA manejando la FIFA, nosotros, los sudamericanos, sin poder jugar mundiales, o el mundial jugándose solo en Europa, Rusia que no recibirá el mundial. La verdad que el alcance es inusitado de lo que pueda pasar. La primera frase de Obama, cuando se, como bien decían ahí en el piso, cuando se supo que se elegía a Estados Unidos en lugar de Qatar, dijo que es una mala decisión en su momento. Entonces, la Conmembol tiene que modificarse como la FIFA tiene que modificarse. El problema es que es una organización que se modificará a partir del voto de sus integrantes. Y entonces, o la interviene el poder mundial, que es Estados Unidos, que es lo que ha hecho, hay una especie de intervención ahora sobre la FIFA, o se autodepurará de un modo mejor que el que ha hecho hasta ahora, porque en los últimos 40 años la FIFA tuvo dos presidentes, Sergan. Así es. No hay actadura más larga. Avelanche y Blatter. Avelanche y Blatter. Exactamente. Gracias, Cacho. A ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.